Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca contigo Si el amor, es preferible serás sincero solo lo mismo Para amar, es necesario que se llevemos a un sacrificio Por su amor, es algo como sinceramente sido egoísta Si tú me quieres, ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible serás sincero y para siempre vuelos amigos Si tú me quieres, ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible serás sincero y para siempre vuelos amigos Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca contigo Sin amor, es preferible serás sinceros como lo mismo Para amar, es necesario que se llevemos a un sacrificio Por su amor, es algo como sinceramente sido egoísta Si tú me quieres, ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible serás sincero y para siempre vuelos amigos Si tú me quieres, ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible serás sincero y para siempre vuelos amigos Si tú me quieres, ya no te quiero, así no quiero nada contigo Y campeón Pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la gufía Pegadito, pegadito A mí me gusta bailar la gufía Pegadito, pegadito Porque si la bailo separado Si no le toca la lentictecito Porque si la bailo separado Si no le toca la lentictecito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Mi coppita en así bailo gufía Y así lleva el pasito Mi coppita en así bailo gufía Y así lleva el pasito Porque cuando se me acerca Siento como la de su corazoncito Porque cuando se me acerca Siento como la de su corazoncito Pegadito, pegadito, pegadito Pecaíto, pecaíto, pecaíto Pecaíto, pecaíto, pecaíto Pecaíto, pecaíto, pecaíto Y el sabor de la ovea Y tapas de corazón para Dios Y mi tapas de corazón para Dios Y ya lo ves, que no hay dos y tres Que la vida va y viene y que no se me diga Y que se yo Y te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti No me hiciste, es que no se me diga No me hiciste, es que no se me diga No me hiciste, es que no se me diga Ahora me haces soñarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Tu amor ha bajado ¡ А ver, es que no se me diga No me hiciste No me hiciste No me hiciste No me hiciste Si no No me hiciste No me hiciste ¡Vamos! ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? 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 ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor?